También, aparte de ello, comentarle que también ambos se empujaron, o sea, le empujaron con la espalda. La gente allá en el Paraguay no tiene por qué agredir a nadie. Ambos se empujaron. No, nosotros no tienen por qué agredir a nadie. Claro, exactamente. Debe empezar a repartir puñete. No le dio, no le dio, no le dio. Lo nuestro era por el empujón, era fuerza mayor. No le dio puñete. No estoy viendo. Lo estamos viendo. No, eso lo hizo la va, pues. Lo estamos viendo. ¿Por qué no se deja subir hasta la oficina de la exautoridad? ¿De quién es la orden? ¿Por qué se procede a la agresión? Véanlo con DIRCON solamente, véanlo con DIRCON, ellos son los encargados de prensa. ¿Por qué se procede a la agresión? No hubo ninguna agresión. No hubo ninguna agresión. ¿Por qué no se dejó ingresar a los medios de comunicación? Véanlo con DIRCON específicamente. Ustedes saben muy bien qué DIRCON maneja los canales de prensa. Nadie se los agredió, nadie se los agredió. Si hubo agresión, la estamos viendo. ¿Hay algún temor o se está ocultando algo? ¿Por qué no dejaron subir a los medios? Véanlo con DIRCON directamente, ustedes saben muy bien qué DIRCON es el que maneja los canales de prensa. Pero una cosa es que manejen los canales de prensa y otra cosa es que ustedes obstruyen el trabajo que realizamos en la cobertura periodística. ¿Por qué obstruyen? No estamos obstruyendo el trabajo del... ¿Por qué se dio la agresión entonces? No se dio agresión, no se dio agresión. Ustedes mismos se empujaron a la espalda. No se dio agresión, no es lo que dice el joven. Él estaba parado acá. No señor, no es así que usted está mirando acá, no es así que sí. Ok, vamos a ver las imágenes entonces. ¿Para qué vean?